La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente sus sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma, y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Deuteronomio En aquellos días, habló Moisés al pueblo diciendo, El Señor hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió, Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá lo que mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncia en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta, que se atreva a decir mi nombre, a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en mi nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a él, llenos de júbilo, y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupa de las cosas del Señor y se puede dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabras de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues se enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos y hermanas, como siempre que celebramos la misa, es una bendición estar aquí. Es una bendición abrirnos a la gracia de Dios quien viene a nutrirnos en su palabra y en la Eucaristía. Y lo que vemos cuando celebramos misa es lo que escuchamos en el Evangelio. Vemos a aquel que habla con autoridad. Cuando hablamos de la autoridad en este sentido, tenemos que recordar cómo el pueblo de Dios alababa a Dios en ese momento. Cuando llegaban a la sinagoga, escuchaban a los maestros de la ley que daban sus reflexiones sobre las reflexiones de los que habían venido antes de ellos. Entonces, era más o menos toda una cadena de comentarios sobre comentarios. Igual los profetas, cuando hablaban al pueblo de Dios, no eran sus propias palabras, no era su propio mensaje. Eran las palabras de Dios pasadas para que el pueblo las escuchara. Pues sabemos, Jesús no es maestro de la ley, no es un profeta, es el verbo encarnado. Así que cuando Él habla, se nota que no está comentando sobre lo que alguien dijo antes. Él está proclamando quién es Él mismo. Esa palabra que da vida, esa palabra que llama a la conversión. Y por eso se siente la autoridad. Se siente que Él es quien dice que es. Pero aún así vemos en los Evangelios que muchos de los que deberían saber la ley, deberían saber cuál era la voluntad de Dios y cómo se comunicaban. Eran los últimos en aceptarlo. Los últimos a abrirse. ¿Por qué? Porque confiaban más en su propio entender que en la mera verdad que estaba delante de ellos. Confiaban más en su interpretación de la palabra que en la palabra hecha carne que estaba delante de ellos. Son aquellos que están abiertos, aquellos que están necesitados, los que están sufriendo, los que están a la margen, esos que tienen vacíos en sus vidas. Son los que están abiertos a encontrar y recibir a Jesús porque saben que no tienen todas las respuestas. También en el Evangelio de hoy vemos como ese reino espiritual que tiene espíritus buenos al igual que espíritus malignos. También por instinto se inclina a reconocer a Jesús. Y pues nos queda a nosotros la pregunta. ¿Con qué autoridad, con qué nivel de autoridad vamos a recibir a Jesús en nuestras vidas? ¿Lo vamos a aceptar tal como es? ¿Tal como se presenta? ¿Como el verbo encarnado? ¿O vamos a tratar de limitar el efecto de su palabra en nuestra vida diciendo no, solo fue algún profeta que enseñó en algún momento, algún maestro, solo tomó algunas partes de sus palabras? Y a través, a lo largo de la historia, mucha gente ha tratado de hacer esto. Pero si vamos a ser fieles discípulos, tenemos que darle el peso que merece a la palabra de Jesús. Es palabra que incomoda porque nos llama a la conversión. Pero cuando permitimos que nos incomoda así, que nos mueva, la palabra tiene el poder de ponernos en mejores caminos y darnos nueva vida. Así que hoy pidamos la gracia de darle a Jesús lo que merece, de escucharlo, de confiar en Él y seguirlo cada día. Y ahora nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponce y Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, Jesús, una santa, católica y apostólica, confieso que en un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora, con corazones abiertos, le presentamos nuestras necesidades a Dios. Rezamos por la Iglesia extendida por todo el mundo, especialmente en aquellos países donde sufre y es perseguida, para que el ejemplo del pueblo cristiano lleve a muchos a la conversión, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Rogamos por aquellos que reconocen a Jesús como Maestro, como Profeta, para que lo lleguen a reconocer como Mesías y Salvador, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Rogamos por aquellos que están enfermos, aquellos que necesitan esperanza, aquellos que andan en la oscuridad, para que encuentren el cumplimiento de sus deseos en un encuentro con Jesús resucitado, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Rogamos por nuestros seres queridos difuntos, para que libres de cualquier mancha de pecado, descansen en la gloria del cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Y por las intenciones que cada uno de nosotros tenemos en el silencio del corazón en esta misa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Dios de misericordia y de paz, renueva y fortalece a tu pueblo. Danos la fe para seguirte cada día, la fortaleza para llevar la cruz en nuestras vidas y la sabiduría para proclamar tu verdad a todos los que la necesitan. Pedimos que escuches nuestras oraciones y las concedas por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir, hay que morir, hay que morir, para vivir. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, nuestro Padre Todopoderoso. El Señor recibe a tus manos este sacrificio para el avance de Dios en su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor complacido, estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, creador del mundo y fuente de toda vida. Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría. Sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo. Y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar, Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Hagan tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos, fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Sean Patrick y sus Obispos Auxiliares, con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también y gara la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz es de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cada vez que te recibo, Señor, me acerco un poco más a ti. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti. Porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad, yo estoy a un paso del cielo aquí. Yo estoy a un paso del cielo, sí. Oremos. Que en la hostia estás. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiances siempre en nuestra fe y en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con usted. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Hemos alabado a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor nos invita a su altar y esta gran oración nos trae bendiciones a todos, a la iglesia y al mundo entero. Para apoyar esta misa dominical, manda tus donaciones a o comunícate online con nosotros a CatholicTV.com CatholicTV.com y y y y y